Para más motor de remacia está la información de los pilotos colombianos. Oscar Tunjo se coronó como campeón anticipado en el Trofeo Especial de Turismos Alemán. Este es el fin de semana inolvidable, con dos victorias y dos coles, y asegurando tanto el campeonato de nuestra clase, y el día de hoy asegurando el campeonato en la general. En Francia, el motociclista Johnny Hernández ascendió al tercer lugar del podio en el inicio del campeonato mundial de duración. Es una carrera en la que la moto está 24 horas continuas dando vueltas, y hemos tenido la gran oportunidad de subir al podio. Hemos quedado en tercer lugar, es una carrera muy luchada, peleada hasta el final. Nicolás Garzón consiguió la primera victoria de la tercera temporada de la Monomarca en Colombia. Es una carrera muy difícil, con muchos sobrepasos desde el principio hasta el final, con mis competidores Juan Manuel González, que fue campeón el año 2017 y 2016, con Camilo Forero. Como siempre, al lado de los pilotos colombianos, para más Motor de Redmas, Rubiel Beltrán.